Hola mis queridas marionetas mágicas, sean bienvenidos a otro video de datos y curiosidades. En este mágico video hablaremos de una simpática marioneta creada por un poderoso mago, antiguo miembro de los 10 mandamientos y actual miembro de los 7 pecados capitales. Sí, hablaremos de Gowther, la cabra de la lujuria y dueño del canal de Fab Bros. Gowther es una marioneta creada por un poderoso mago que fue encarcelado por el rey demonio y que lo utilizaba como una forma de comunicarse y servir como antiguo miembro de los 10 mandamientos, siendo este el mandamiento del desinterés. A pesar de ser una marioneta, Gowther no puede ver bien sin sus lentes. Su apariencia femenina se debe a que su creador lo hizo a imagen y semejanza de la mujer que amaba, pero con un cuerpo masculino para no llegar a sentir atracción hacia él. Su edad supera los 3000 años. Su pecado es la lujuria, porque se creía que, en un arrebato de lujuria, él la había asesinado y abusado de Nadja Lyones, la mujer que amaba, cuando en realidad estaba intentando revivirla al darle su propio corazón, pues ella estaba gravemente enferma. Cuando los guardias lo encontraron, se le sentenció a muerte por el pecado de la lujuria. Después de esto, Gowther decide desechar su corazón mágico y utilizó sus habilidades para borrar sus recuerdos y sentimientos, para jamás volver a sentir dolor. Su poder mágico es invasión, habilidad que le permite alterar la mente y el espíritu de aquellos que son atacados por éste. Además, con esta habilidad, Gowther puede ver dentro de la mente de las personas, permitiéndole saber si alguien está mintiendo y también para revelar secretos. Su tesoro sagrado es el arco doble Harley, dos arcos de energía que le permiten usar la habilidad invasión en su máximo rango de poder, permitiendo reescribir la memoria de decenas de caballeros sacros en un instante, aunque esto solamente es temporal. Debido a que es un muñeco, posee cierta inmortalidad. Este puede ser desmembrado y descuartizado y se levantará como si nada hubiera pasado. En la primera encuesta de popularidad, Gowther quedó en tercer lugar. Debido a su falta de emociones, suele reaccionar de forma incorrecta a las situaciones que se presentan frente a él, lo cual provoca momentos que pueden ser bastante divertidos. Y bueno mis queridos marionetos, estas son las curiosidades de Gowther más interesantes que encontré, fuera de los típicos datos generales que siempre vemos. Gracias por ver el video, si les gustó los invito a que me regalen un like, se suscriban, compartan para que el video llegue a más marionetas y activa la campanita de la lujuria. Si lo haces, no serás juzgado como un asesino lujurioso. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!